A los cuatro días del mes de noviembre, la institución educativa Augusto Salazar Bondi tuvo lugar al corso por celebrarse 49 años de vida institucional. A los cuatro días del mes de noviembre, la institución educativa Augusto Salazar Bondi A los cuatro días del mes de noviembre, la institución educativa Augusto Salazar Bondi Partieron desde la Casa de Estudios hacia todo Benjamín Vizquerra, la Plaza de Armas y Sainz Peña. Luego bajaron por Bolívar hasta llegar a Pringles y proseguir con el recorrido de retorno. Se presentaron carros alegóricos, uno de ellos por la misa lazarina 2015. María Fernanda Vergara Locio y el segundo carro de la Mis Turismo 2015, Maricielo Monteverde Núñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!